amigos espero que estén muy bien en este vídeo les traemos la reparación de un cofre de un audi a1 que como es común y muchos ya saben pues les roban los faros normalmente cuando se los roban pues les dañan la parte delantera como podemos ver en las imágenes y bueno pues es nuestro trabajo reparar este cofre para que quede como si nada hubiera pasado les dejo el vídeo espero que les guste y ya saben suscribirse al canal dejar sus comentarios y suscribirse a nuestras redes sociales les mando un fuerte abrazo y espero sea de su agrado y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.